Bueno, funciones del lenguaje. En una oración, hay varias partes y cada parte tiene una función. Normalmente hay un sujeto y un predicado. El sujeto es quien realiza la oración y el predicado es lo que hace. Entonces vamos a empezar reconociendo el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Irene, tú que te sabes las definiciones, ¿qué es el sujeto? Explícamelo, tus palabras. ¿Es el sujeto sobre el que reina el atendente? No, eso es el complemento directo. El sujeto es el ente que realiza la acción. Lo que he dicho puede ser directo o indirecto, depende como sea el verbo. La acción expresada por el verbo. Obviamente yo no me lo hace de memoria. No me hace falta. Se lo que es y se habla. Cuando uno sabe lo que es y sabe hablar, uno lo explica. ¿Cómo se reconoce? El sujeto. Hay varias maneras. Cuando está en primaria te explican, preguntando quién. Pero eso no vale siempre. O si vale. No, no vale. No vale. Esto es para niños chicos. La manera que siempre vale es cambiando el número del verbo. Esto vale porque hay una cosa que se llama concordancia. Concordancia de número y persona. Ente, sujeto y verbo. Si yo digo. Juan corre. Juan es tercera persona al singular. Corre es tercera persona al singular. Entonces esto sirve para reconocer sujetos. Si yo digo. El niño lee libros. Para reconocer sujetos lo único que tengo que hacer es cambiar ley por leen. Y entonces ¿qué cambia? Los niños leen libros. Entonces el sujeto es los niños. ¿Vale? En este caso son niños. ¿Esto es difícil? No. Una cuestión de hacer lo que dice aquí. No pensé tanto. No es difícil. Ah, no sé que ya uno quiera suspender. Entonces se hace esto muy difícil. Cuando uno quiere suspender lo ve todo difícil. Pues suspende y dice. Ve, no sabía. Que era muy difícil. ¿Copio esto o no? No está todo. ¿Cuál es lo que pone concordancia? Pues ponlo. ¿Qué es lo importante? La concordancia. ¿Tú concuerdas o no concuerdas? Pues si concuerdas. Eres el sujeto. Si no. Pues no lo eres. Sujeto. El resto de los complementos son del verbo. El sujeto dice quién lo hace y el resto van con el verbo. El atributo va con ser, estar o parecer. ¿Vale? Selece un sintagma nominado o un sintagma adjetivo. El niño es un buen estudiante. Sintagma nominado. Juan está muy guapo. Sintagma adjetivo. Y Pepe parece enfermo. Sintagma adjetivo también. Bueno. Cuando esto tiene un verbo copulativo, esto se le llama atributo. Sintagma adjetivo. Atributo puede ser un sintagma nominal o un sintagma adjetivo. Y para reconocerlo solo hay que ver que tenga los verbos en estar o parecer delante. Salvo cuando el verbo estar no funciona como verbo copulativo. Esto se le llama verbo copulativo. Por ejemplo, si yo digo, Juan está en Fermo, ciudad de Italia. Aquí ya esto no es un atributo. Aquí indica, o se podría sustituir por se encuentra enfermo. Y entonces, complemento de ejecutancia del lugar y ya no es un verbo copulativo. Es un verbo predicativo. La misma frase, el mismo verbo. Lo que cambia es un espacio en blanco. Es decir, enfermo a enfermo.